Hola, soy Giovanni Zapata, médico especialista en terapias alternativas. Con Diego Céspedes, chef y director de alimentación saludable a domicilio, estamos en el reto Detox de los 7 días, Nutrapédica. Bueno, muy bien, hoy estamos en el día número 4. Como sabes, lo que estamos haciendo es un reto de desintoxicación, el reto Detox. Son 7 días en los que tienes que hacer unas pocas modificaciones en tu esquema de alimentación para lograr ver un cambio, el primer cambio, las cosas más importantes que puedes comenzar a ver en todo el proceso de mejoramiento de la salud. Cada día, cada jugo tiene una función específica, una propiedad, algo que hace dentro de tu cuerpo. El día de hoy, doctor, nuestro jugo tiene melocotones, tiene leche de coco y tiene piña. Lo primero que me llama la atención es que es supremamente calórico, hay mucha energía en este jugo. Exactamente, ese es el eje precisamente. La queja principal de hoy que es falta de energía. El trabajo, el estudio, la carrera, la ida hacia el gimnasio, todo eso demanda muchísima energía. Este es un jugo perfecto para ir al gimnasio, este es un jugo perfecto para salir a hacer ejercicio, es un jugo perfecto para una jornada larga de trabajo, de estudio, es el jugo perfecto. Doctor, ¿y engorda? No definitivamente. ¿Por qué? Porque los carbohidratos que vienen presentes en las frutas, es decir, carbohidratos que el organismo tiene que desarmar para acomodarlos, de hecho, ellos hacen gastar una cierta cantidad de energía para poderlos almacenar. A diferencia de las harinas de los carbohidratos que vienen, por ejemplo, en los productos de panadería. Que esos sí entran de una. Directo y se guardan. Perfecto. Bueno, pues bien, entonces, el día de hoy nuestro jugo tiene leche de coco, lo que hace mucho más fácil el licuado. No vas a necesitar seguramente adicionarle nada de agua ni cosas por el estilo. Es supremamente rico. Y, como todos los otros jugos, muy, muy fácil de elaborar. Bueno, esto ya está. ¿Qué tal es el color? Hermoso. El aspecto es realmente apetitoso. La carga energética perfecta para un día bien ajetreado. Bueno, pues, doctor, este es el día número cuatro. Cuatro. Salud. 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 Salud.